Este miércoles en el Salón Presidentes del Ayuntamiento de Navajoa, el Infonavit en coordinación con el Gobierno Municipal instalará su Mesa de Soluciones para atender a sus derechohabientes, aclarar dudas y necesidades. De 9 a 3 de la tarde va a estar la Mesa de Soluciones, van a estar los despachos. Es una oportunidad para que todas las personas que tengan algún problema, duda sobre el estatus de su crédito o si ya están asignados a un despacho, ahí van a estar los despachos para que les apoyen, les orienten con el respaldo de Infonavit. Lucy Navarro Gallego, subdélega del Instituto de la Vivienda en la región, dio a conocer que se atenderá a los acreditados que se encuentran atrasados en sus pagos de sus mensualidades, así como los que cambiaron de empleo y los que tienen alguna incapacidad, entre otras asesorías. También se informará en torno al Fondo de Protección de Pagos que está dirigido a todos aquellos que obtuvieron un crédito a partir del 2009 y que por alguna razón perdieron su empleo. Esa misma Mesa de Soluciones se instalará en Ciudad Obregón este viernes 19, en calles Paseo Miravalle y Ejército Nacional de la Colonia Sostenes Valenzuela, de 4 de la tarde a 8 de la noche, y el sábado, en calles No Reelección y Bartolomé Delgado en la Colonia Las Haciendas, de 11 a las 19 horas. Se contará con asesores de Infonavit para trámites de crédito y de mejoravit. Con imágenes y edición de Ángel Barceló para las Noticias, Marco Antonio Palma.